¿Cómo estás, bebé? Ay, Dios mío, ¿qué haces con este carro? Uy, pues es un cochazo. ¡Qué bonito te ves cuando conduces! Ay, gracias. Bueno, bonito y barato. A ver, ¿dónde quieres ir, baby? Es donde tú quieras. Vale. ¿Por qué siempre me bugeo a veces y veo como un panel blanco? ¿Cómo estás? Cuéntame. Oye, ¿cómo es esto del cocodrilo? Qué fuerte, ¿no? A ver, ¿cómo te cuento? Ayer estaba con mi jefe Gustavo y estaba, bueno, en un robo de Badulake, ¿vale? Dos tíos muy peligrosos, muy fuertes, muy mazados. Con pintas muy malas. Pero a mí no me da miedo nadie. A mí lo único que tengo miedo es de perderte. No me vas a perder, bebé, no te preocupes. Y entonces, pues, empezó la persecución, se bajó y se tiró al mar. Me metí al mar y un cocodrilo me iba atacando. ¿En serio? ¿En el norte? Sí, en el norte. Pero yo le esquivé y le pegué un puñetazo. ¿El cocodrilo? Sí, porque he visto los capítulos de Fran de la Gungla, he visto todos los capítulos y sabía que tenía que darle un golpe fuerte en el hocico y eso ya le dejas parapléjico. Ay, ¿cómo tiene la mano mi bebé? ¿Te duele la manita? Me duele un poquito la mano. Cúrame. Pues nada, te hago sana, Sanita, ¿vale? Vale. Vale. ¿Qué más? Por lo demás, bien, ¿estás bien? No te ha mordido. Bueno, y le pegué tres tiros al tío. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Tres tiros? Sí, sí, te lo juro, te lo juro. Saqué la Glock y me acordé de ti. ¿De mí? ¿Por qué? Porque, no sé, cuando tuve el poder en mis manos y saqué esa pistola y seguro que esta a mi nena le encanta. Oh, sí que me encanta, sí. Mira, te he traído a mi piedra favorita. Esta es mi piedra favorita. ¿Cómo me gusta esta piedra? Tiene forma de corazón. ¿Qué es ti? Mira. Desde arriba se ve mejor. Es un corazón un poco atrofiado, pero es un corazón. Qué romántico este plan. ¿Qué es ti? Me encanta. Mi piedra favorita. Es que los mejores planes los haces tú. ¿Qué es ti? Me faltan las pipas, pero no quedaban. Mira que ido, eh, Algado. Es que las pipas tijuana están muy ricas. A ver, dame esa manita, dame esa manita, bebé. Toma. La esa manita. Sana, sanita, culito de ranita. Si no se cura hoy, se curará mañanita. Ya está. ¡Ay, May! Me ha dejado de doler. Se me ha desinflamado y todo.